¿Qué es Edwin Arrieta? Que estaba incluso dispuesto a dejar su vida en Colombia y en Chile donde tenía y operaba en dos clínicas distintas para precisamente abrir dos clínicas en España, una en la capital y otra en Barcelona. Una situación que incluso ya había comenzado a tramitar, relata un amigo suyo diciendo que ya estaba en trámites con el Ministerio de Trabajo para homologar su título de cirujano, su título de médico. Lo cierto es que eso no fue todo lo que sucedió y es que Daniel Sancho habría engañado incluso a Edwin Arrieta y habría incluso presuntamente estafado al cirujano unas cifras de dinero sencillamente impactantes en todos los sentidos. Es cierto que el dinero siempre ha sido un motivo de investigación en toda esta historia, muchos se preguntan si Daniel Sancho se veía con Edwin Arrieta a cambio de dinero y nunca se ha podido confirmar. Lo que sí que se ha podido confirmar por medio de amigos de Edwin Arrieta que han hablado con medios de comunicación españoles como equipo de investigación de La Sexta, relatan cosas sencillamente tremendas. Daniel Sancho, que se ha descubierto que no era chef, de hecho en este programa que emitían ayer mismo, ayer viernes noche, relatan cómo Daniel Sancho era un relaciones públicas de discoteca y poco más. Un chico que conocía mucho a la noche madrileña, por así decirlo, tenía muchos contactos y conseguía que esa gente fuese a una discoteca y lógicamente en eso también hay un negocio. Ni rastro de sus capacidades como chef, más allá de esos pocos vídeos que tiene en YouTube, una cuenta que por cierto ahí sigue vigente con apenas un puñado de vídeos, y lo cierto es que en las últimas horas nos hemos quedado completamente impactados con lo sucedido. Daniel Sancho presuntamente engañó a Edwin Arrieta para abrir un restaurante, ya se había comentado que Edwin Arrieta quería financiar o quería iniciar un proyecto con Daniel Sancho en forma de socios, pero es que hemos conocido los detalles y lejos de ser socios podríamos decir que nuevamente Daniel Sancho había vuelto a tomar el pelo a Edwin Arrieta. ¿Qué es lo que sucedió exactamente? Pues una amiga de Edwin Arrieta declara este programa de televisión lo siguiente, dice Daniel nunca vino aquí. Él hablaba de que tenía varios socios, pero él me dijo que sí, que le dio un dinero a Daniel para montar un restaurante en Madrid, una hamburguesería llamada Buggy. ¿Cuánto dinero le dio? Pues primero le dio 50.000 euros, que no dólares, 50.000 euros, y luego le dio 100.000, es decir, 150.000 euros que presuntamente habría estafado. Y digo, ¿por qué presuntamente habría estafado? Porque de ese dinero no queda ni rastro. Y es que el dueño de esa hamburguesería en Madrid, Miguel, reconoce que sí, que Daniel Sancho era conocido de su círculo de amigos y llegó un día en el que le ofrecieron colaborar. ¿De qué manera? ¿Para cocinar las hamburguesas? ¿Para servir cócteles? Nada de eso. Dice, nunca trabajó en cocina ni en barra. Rodolfo Sancho también está equivocado. Y es que Rodolfo Sancho, casualidades del destino, dos semanas antes de todo lo sucedido, le preguntaban por su hijo y decía que sí, que tenía un restaurante, que estaba trabajando en un restaurante en Madrid y que estaba muy contento. Pues hasta en esto, Rodolfo Sancho estaba engañado por su hijo. Es decir, parece ser que presuntamente Daniel Sancho era un mentiroso compulsivo. Y añade el dueño de este restaurante. Dice, no, él solamente colaboraba con nosotros en las redes sociales. Era un chico que conocía a mucha gente en la ciudad y nos venía muy bien el tirón para que a través de las redes sociales pues moviese un poco la hamburguesería que habíamos montado. Tampoco, dice, trabajaba en ningún catering. Es decir, Daniel Sancho mentía en todos los sentidos. No tenía nada que ver con esa faceta de chef que muchos asociamos. Decimos, el chef de 29 años. Pues no sabemos si es chef, pero lo que sí que sabemos es que presuntamente es un asesino y de los peores. La situación, como te digo, nunca acaba ahí. Y es que con Daniel Sancho nos seguimos llevando las manos a la cabeza en todos los sentidos. Edwin Arrieta dejó todo por amor. De hecho, unos amigos chilenos que también salen en este programa de televisión hablan de que la relación entre Sancho y Edwin Arrieta se sitúa ya a más de un año atrás, que se conocían desde el verano anterior, que ya se mostraba ilusionado Edwin Arrieta y se lo confesaba a algunos amigos. No entraba en detalles si era un hombre, si era una mujer, cuánto llevaban, pero sí que reconocía que tenía una ilusión en Madrid y que estaba dispuesto a dejarlo todo. De hecho, como te digo, ya habían iniciado los trámites la familia Arrieta, o en concreto el cirujano, para poder trasladarse a Madrid y poder ejercer. Que ya sabemos que esto no es yo soy médico en Colombia y al día siguiente soy médico en Madrid. No, eso no sucede así. Y lógicamente, pues ya había hecho los trámites necesarios. Edwin Arrieta confiesa a un amigo, precisamente médico de Edwin Arrieta, para regularizar su situación en España y poder efectivamente dejar toda su vida en América para trasladarse a Europa y para comenzar a ejercer con una doble clínica. Una en Madrid y otra en Barcelona. Una situación verdaderamente impactante en todos los sentidos, porque si Edwin Arrieta estaba engañado, Rodolfo Sancho también. Rodolfo Sancho se pensaba que su hijo trabajaba en una hamburguesería. Ni rastro de él en la hamburguesería. Edwin Arrieta le había dejado 150.000 euros para montarla, supuestamente en calidad de socios. Pues en esa hamburguesería ni Daniel Sancho figuraba en absolutamente nada, ni rastro todavía a fecha de hoy de ese dinero. Así como vemos, los detalles siguen siendo verdaderamente perturbadores. Ya sabíamos que se había puesto en duda el hecho de que Daniel Sancho fuese chef. De hecho, sorprendentemente, Big Joke asegura que lo desenvuelto que estaba Daniel Sancho para desmembrar a Edwin Arrieta es precisamente por eso, reconociendo que él está acostumbrado a trocear cada vez una traducción que yo no sé si es tan litera, si se refería a carnes, si se refería a animales, si se refería a algo culinario, pero verdaderamente impactante me parecen esas palabras de Big Joke. Número 2 de la policía, al que por cierto, de alguna manera en este documental, ya lo comentaremos en otro vídeo, se le lleva un poquito la contraria. Un fiscal, que es el que precisamente va a decidir en esta situación, dice que quizás Daniel Sancho podría acabar en una cadena perpetua y no en una pena capital, tal y como sugiere Big Joke si no confesa. Así que como vemos, estas son las últimas noticias con amigos muy cercanos de Edwin Arrieta que nos ponen tras la pista del dinero, que en ocasiones, como si fuese una... Bueno, es feo decirlo, pero como si fuese un cuento de Gatacristi, como si fuese una escena de intrigas, descubrimos que el dinero siempre está detrás de este tipo de cosas y aquí no sería ni mucho menos la excepción. Verdaderamente impactante revivir todo lo que ha sucedido con Daniel Sancho, comprobar todo lo que ha sucedido en esta historia que es verdaderamente impactante y verdaderamente macabra, pero no deja de ser extraño esta cifra abultada de dinero que presuntamente Daniel Sancho le habría pedido a Edwin Arrieta para montar un restaurante y a fecha de hoy ni rastro del dinero ni rastro del restaurante porque el dueño de esta hamburguesería confirma que Daniel Sancho nunca trabajó allí, que ni mucho menos es uno de los fundadores de la hamburguesería, todo lo contrario, es una persona que colaboraba puntualmente en redes sociales. También han entrevistado a algunos chicos de la noche madrileña y dicen que sí, que le conocían, que era un chico muy educado, muy calmado y que sí, que trabajaba de relaciones públicas en una conocida discoteca madrileña. Este es todo el historial, podríamos decir, de Daniel Sancho antes de lo sucedido. Tenía una novia, tenía una pareja, una vida aparentemente normal y de la noche a la mañana, vuelve a Tailandia dos días antes de Edwin Arrieta, comienza los preparativos, compra cuchillos, compra bolsas, compra un montón de cosas y a partir de aquí, pues lo que todos hemos podido comprobar. También en este documental sale, pues cómo comienzan a ponerse tras la pista de Daniel Sancho. Un trabajador del vertedero descubre un resto, dicen, de la zona de la cadera, de la cadera de Edwin Arrieta y a partir de aquí comienza toda la investigación de lo que a día de hoy sabemos y parece que la policía tailandesa tiene más que comprobado. Lo verdaderamente impactante no es el ahora, sino también el antes y ver cómo incluso aquí hubo presuntas sustracciones de dinero y presuntos delitos económicos y es que hay 150.000 euros que supuestamente Edwin Arrieta dejaba a Daniel Sancho y de los que no se sabe absolutamente nada porque su paradero es completamente desconocido. No se invirtieron en esa hamburguesería con la que Daniel Sancho y Edwin Arrieta querían formar un negocio juntos, querían convertirse en socios en la capital, en España, en la ciudad de Madrid y lo cierto es que ese dinero no aparece y es una cifra, insisto, verdaderamente agultada. Lo es en España y lo es, estoy seguro, también en Colombia y bueno, es verdaderamente impactante. Es cierto que el amigo cirujano de Edwin Arrieta reconoce que hacía unas 10 cirugías al mes y que por cada cirugía se podía embolsar 5.000 dólares, así que por ahí nos salen un poco las cuentas. El salario mensual, por así decirlo, luego habría que ver los gastos, era de 50.000 dólares al mes, los que tenía Edwin Arrieta así que perfectamente podría prestar 150.000 euros en dos tandas, por así decirlo, al que pensaba que era el amor de su vida. ¡Gracias!